Voy a poner un antecedente chavales, hemos pillado un par de chuminaditas, un par de cositas y vamos a cambiar un par de detalles Javier ha pillado en el Temu unas cosas para las puertas ahí, de carbono y he pillado unas correas, he pillado un filtro aéreo, unas bullidas entonces bueno, por lo que estoy haciendo voy a empezar Bullidas, están ordenadas aunque no lo parezca voy a cambiar de ánimo salen de esta manera, vale, pero es que al loro, la cuarta bujía como ha salido pero vais a reír, o sea, alguien me puede explicar esto, tío mira como está, vale, o sea, flipa en colorines esto bueno, para el caso, mirad tío, o sea, que cosa, ¿dónde están las bullidas? o sea, flipa en colores, tío lo más gracioso es que Javi, que le ha reparado el soporte a la batería y le vamos a poner una pletina aquí para que no tenga que ir con bridas, vale la hemos cargado, nos quedamos sin batería el otro día arranca la primera con estas bullidas imagínate ahora, le vamos a montar unas señoras bullidas New, del paquete también he pillado un filtro de aire, vale que si veis la caja, a ver, si veis la caja mirad el tamaño de la caja, mirad el tamaño del filtro de aire entonces vamos a tener que suplementarlo claro, no estoy yo para esperar a la de volverlo y que me den otro es igual, pero un poco más bajito habrá que suplementarlo o hacer algo para que quede bien correas, correas estas te valen como tres pavos, tío entonces nada, vamos a montar bullidas vamos a montar correa ahora les enseño lo del filtro de aire nos hemos cargado, intentando poner un tornillo nos hemos cargado el soporte del espejo se ha quedado parte del tornillo dentro ahí está el espejo eso es otra cosa que tendremos que reparar el sistema este es bastante malo lo estamos volviendo los locos para encontrar un tornillo hemos puesto un tornillo malo y se ha partido habré que ir a ver si consigo con el adremel o con lo que sea hacerle una rajita para sacarlo que va a estar complicado si no, le fabricaré de alguna manera un soporte mejor que ese así que nada, vamos a poner bullidas y correa y toda la hostia y vamos a ver cómo va esto bueno, ya le hemos cambiado la correa la grande que era la trasera o la delantera estaba bien la grande que es la más complicada la trasera, bueno complicada no tiene ningún misterio ya se la hemos cambiado le hemos cambiado las bullidas tiene su bullidas new el filtro del aire bueno, la materia, le falta hacer la parte superior del soporte pero vamos a arrancarle Javi a ver qué tal va esto a ver, bueno, a ver si gasofa sí, gasofa hay al jodido toque, chaval pero al jodido toque, niño qué crema claro, que mira cómo estaba en esa bullida, chaval a ver así lo dije en el otro vídeo le puse este tubito de silicona y este tubo de vacío este verde, que es un tubo de vacilina de Vespa bueno, pues acabo de ver que está roto aquí y ahí abajo en el ángulo está partido así que nada, le tocará buscar otro tubo para arreglarlo bueno, aún así el motor va finos, finos esto tiene que ir ah, mirad, chaval, si esto es lo mejor que he pillado que se me había olvidado hemos pillado la transmisión, tío entonces, teníamos una transmisión jodida ya está la transmisión pillada ahora tenemos que, vamos a meternos en el garaje y vamos a intentar cambiar en el garaje, tío como es un sitio privado en la calle no se puede entonces, nada, tío es desearnos suerte transmisión enterita, tío vale nada, tío, vale 60 pavos, tío venga, a ver si hay suerte la conseguimos cambiar y ya se quitan si no es parte de los ruidos todos o lo que sea pues, al loro es que me han engañado los de Aliexpress he pillado un foro de estos 4x4 no quería 4x4 pero bueno, era baratito, vale y en la foto salían dos y me ha pasado la del tolae que me ha mandado uno pero escucha mola porque es que lo puedes poner a ver, así ahora nos falta comprar el otro, vale que va a ir tal que ahí pero escucha la puedes poner así o le puedes poner o le puedes poner rollo 4x4, tío ya te digo lo que te digo nos falta otra ahí pero escucha ni tan mal me ha costado 12 pavos ahora va a tener que gastarse otros 12 pavos en el otro pero escucha ni tan mal, eh y mira que soportito le he puesto para el móvil mira, tú no lo has visto, Javito mira que soportito para el móvil chavales estamos aquí con toda la calor mira, 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 mira ¿eh? ¿te parece? me ha enganchado ahí detrás del espejo así que es muy bien bueno, escucha me ha dicho Javito que lo has puesto el que? aire acondicionado aire acondicionado hostia, una de Game Boy, tío dale a la Game Boy tu Sunshine escucha, tío maravilla dos y turbo ah, no, dos uno, turbo ya me vuelo, chavales de acondicionado con esto y con esto ya y con el tuning escúchame, niño y lo siguiente que le vamos a poner son unos hidráulicos que me voy a enseñar, verás vale, así está por el momento le he quitado el cubre faro este he pedido otro le he quitado el cubre faro para que no cante tanto y no le quieran robar el retrovisor ya lo he reparado vale, está reparado ya está fijo le hemos lavado aquí un poquito está Javi aquí ultimándole detalles el próximo día le montaré ya esto tío que no me apetece, tío y luego al final es cuestión abandonada entonces prefiero subir un vídeo aunque no haya mucho material pero por lo menos ahora lo que te digo por cierto hemos comprado un cargador de batería me ha costado 20 pavos voy a decirlo a un señor este tío 20 pavos me ha costado nada más lo bueno es que era el prime day sabes como te digo 3 amperios siempre los quiero de pocos amperios porque la carga lenta siempre es mejor y mala porque vale para baterías de plomo y baterías de litio entonces los hay de 6 amperios y más baratos yo de 1 amperio 1, 2, 3 amperios para que haga carga lenta tío la carga lenta siempre es mejor tío así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo si lo queréis pillar sabes chavales pues poco más tío poco más ah bueno y una luz de dilet luz de dilet pero de policía tío que sí que está prohibidísimo pero la vamos a esconder la vamos a poner por ahí y la transmisión que ya está pillada bueno pues ya nos han venido los dos faros mira mira que dignidad chavales guapísimo niño guapísimo tío hasta que par de cuellos tío lo siguiente ya te digo vamos a cambiar la transmisión y vamos a ver si podemos tocar un poquito la suspensión para bajarlo un poquito de abajo que se quedaría guapísimo pero escucha ya te digo y los vinilos estos ya los pondremos que nos va a costar un huevo por el momento así parte en la pana no se parece a todos los que son todos amarillos nos ahorramos un trabajazo eh tengo que poner más patrocinadores porque tenemos self pero lleva raperón falta ponerle ahí evocolors tío también es patrocinador y bueno hay alguna cosita aquí de Renault Sport pero escucha chavales toda la dignidad tío cremos niño partiendo la pana chaval al loro el soportito que estamos fabricando le vamos a meter aquí dos espárragos una pletina aquí para que se sujete la batería y quede todo original tío está ladrito esparraguito y ahora el otro vale pues eso está ahí y entonces aquí viene la pletina esta tal que así tal que así vale y ahí la otra y esto se queda apretado con unas palometas tío y la batería se queda fija ya no se mueve para ningún lado tío maravilloso chavales que os parece tío aquí con dos palometas apretamos aquí con las palometas ya ves chaval y esto ya no se va a ningún lado antes estaba con unas bridas con no sé qué no sé cuántos escucha eso ya no se va a ningún lado cremoso tío una varilla roscada que hemos cortado cuatro tuercas una pletina que no la podéis fabricar hay un soporte de batería otra cosa habían tirado el típico corrugado este de una lavadora lo hemos cogido de la basura y hemos pasado todo el mazo de cables que venían por ahí tenemos que acabar porque nos hemos quedado sin luz en vez de tener un montón de cables que pasaban por ahí hemos puesto el corrugado este por aquí dentro van los cables eso ya lo pintaremos de negro lo que sea pero ves tío gratis esto ya lo pasaremos por aquí que quede medianamente tal que no quede aquí a la vista o lo pintaremos de negro y ya está escúchame tío son dos detallitos entre el soportito y la batería mágico y eso tío ha quedado crema chaval y otra cosa que se nos ha ocurrido tío al loro es que vais a flipar tío vamos a hacer un filtro tipo americano vamos a ir al chino a ver si tiene algún mini ball o lo que sea vale entonces lo que vamos a hacer es quitar eso Javi el filtro se lo pusimos nuevo digamos mira para que os hagan una idea vamos a coger un círculo plano imagínate le he dado la vuelta para que os hagáis una idea vale lo vamos a poner ahí eso es un círculo plano no va a llevar eso ¿sabes? y vas a ir el filtro visto ahí cuando vayamos una concentración o lo que sea el filtro visto tío o sea se va a quedar así mira sujeta imagínate un círculo de metacrilato con un agujero aquí lo pones y lo cierras y ahí tío se va a quedar así va a quedar guapísimo niño tío va a quedar crema bueno chavales estamos aquí en el garaje del Javito mirad la que tenemos liada tío ¿qué traes por ahí? Transmission People hemos sacado ya la vieja nos ha costado 10 ayudas porque estaba todo super oxidado no quiero tirar porque no hemos vaciado el aceite vamos a quitar una rápida y ponerla para tener que vaciar el aceite porque ese será otro vídeo cambiándole el aceite y poniéndole aditivos de senum de ravenol tal y cual entonces nada estamos así vamos a quitar esta son cuatro tornillos vamos a ponerla nueva y luego seguro que seguirá haciendo ruido otras piezas pero por lo menos esta ya no la hemos quitado en medio cada vez que cogías el coche estaba reventada la transmisión ahí no se aprecia pero reventada entonces nada vamos a montar la nueva que sea lo que Dios quiera chavales bueno pues aquí tenemos chavales transmisión antigua transmisión nueva las crocs siempre de seguridad crocs de seguridad siempre va a hacer estos menesteres vamos al lío vamos a montarla transmisión bueno chavales pues transmisión cambiada hemos visto que bueno por debajo estaba todo hecho un poco una mierda ya le cambiaremos algunos silent blocks le cambiaremos amortiguadores porque son baratitos y tal y ahora hay que volver a hacer el paralelo ya haré un vídeo explicando como se lo hicimos una vez y se lo vamos a hacer otra vez porque claro estaba la suspensión hecha una mierda estaba caído y ahora al ponerle esta que está bien pues claro ahora va esta otra vez de aquella manera el paralelo pero bueno si en el siguiente vídeo por el momento vamos a tomar un coca cola bien fría que no lo hemos ganado mira como queda esto tío queda mejor sin las tapitas de 4x4 pero bueno tío ahí para que estén un poquito protegidas sabes escucha niño la crema ahora en el próximo vídeo más adiós loco muérteme agápame pero tú besas beza 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 me vuélveme loca loco muérteme agápame pero tú besas oh de esto me 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 ¡Gracias!